Estrenado con ustedes, aprobado con ustedes, de todo corazón, como siempre, espero que este video te funcione, espero que te haga la vida curly mucho más fácil. Hola, hola mi gente bonita, mi gente hermosa de las melenas onduladas, esponjosas, colochas, rulas diferentes como tú y como yo, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer el método del bowl, el bowl method, que promete máxima hidratación, cero frizz y muchísima definición. El propósito de este método es diluir el producto al mismo tiempo que lo super aprovechamos. Vas a necesitar un bowl, un vaso con agua, opcional activador de rizos o crema de peinar y tu gel. Acondicionador, que yo ya lo traigo aquí aplicado, la verdad es que es mucho más fácil hacerlo en la regadera, pero pues bueno, yo para enseñarles, lo estoy haciendo aquí, puse una mesita en mi cuarto. Y lo que hice fue hacerlo, enjuagué. Después apliqué una cantidad importante de acondicionador, desenredé el cabello sin enjuagarlo y apliqué esta bolsita de plástico. Si tienes una gorra de baño, puedes utilizar una gorra de baño también o mejor, pero si no, siempre hay manera de resolver todo. Lo primero que vamos a hacer es retirar la bolsuki. Aquí los voy a acercar un poquito. Como podrán ver, los rizos están empapados. Vamos a meter el cabellito a un bowl y con el vaso de agua vamos a mojarlos. Y así, vamos a mojar. Y vamos a hacer squish, le llaman a esto. Que es como un scrunch pero empapado, que suena squish. Vamos a meter el cabello otra vez en el bowl. Lo vamos a hacer de ladito también, aquí así. Entonces, estamos diluyendo el acondicionador al mismo tiempo que lo aprovechamos al máximo. Vamos a hacerlo aquí de frente otra vez. Vamos a hacerlo de ladito. Ok. Volvemos a poner un poquito de la misma agua. Nuestro azufi. Entonces, se deben de empezar a ver formaditos los rizos. ¿Lo ven? A ver. Aquí lo ven. Si ves pelitos con frizz, significa que aún le falta un poquito de bowl. Aquí, por ejemplo, se siente que todavía le falta un poquito. Y el siguiente paso es cambiar esta agua. Por agua limpia para que podamos estilizar. Aquí, puedes utilizar crema o activador o no. Es opcional, dependiendo tu cabello. Sería cuestión de que lo pruebes. Al mío siempre le gusta que le aplique activador. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Aquí. Vamos a agarrar aquí. Ok. Vamos a agarrar aquí así. Vamos a tomar una cantidad importante de gel. Recuerda que se va a diluir. Y lo mismo. Aquí así. Vamos a agarrar nuestro vasito. Vamos a diluir y aprovechar todo el producto. Y aquí lo vamos a hacer así. Hasta que no sintamos ninguna plasta. Vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo, pero de ladito. Así. Con el otro lado lo mismo. y hacemos el squish que es como scrunch pero acuático es el scrunch acuático vamos a echar un poquito más de agua en la parte de arriba de la cabeza o sea aquí y cole parece que ya está listo vamos a quitar el exceso de agua haciendo squish squish ok aquí se ve que va a quedar hermoso se siente desde ya ahora por acá así así vamos a quitar el exceso de agua con una camiseta de algodón o con una toalla de microfibra haciendo scrunchcito y ahora vamos a sacudir la raíz aquí metemos con cuidado para no deshacer lo hermoso de los rizos despegamos despegamos aquí la cabeza hacia abajo aquí y como siempre les digo aquí podemos dejar secar al aire libre o apoyarnos con el difusor si es que ya tenemos prisa yo lo voy a secar con el difusor porque quiero ver ya cuáles son los resultados ahorita nos vemos este es el resultado se siente más definido incluso los rizos se hicieron como más chiquitos miren lo ven están como más pequeñitos me gustó muchísimo este método no lo había probado quiero agradecer a mi amiga Uguet que ella es una amiga curly que tengo y me escribí me dijo oye Adri está buenísimo este método ya lo probé pruébalo y compárteselo a toda tu comunidad curly porque les va a encantar me gustó mucho mientras lo aplicaba pensé que es ideal para las porosidades bajas que nos cuesta como mucho más trabajo absorber el producto entonces de esta manera a través del agua se absorbe pero el pelo no te queda pesado lleno de productos no te queda opaco se siente muy ligero miren las porosidades altas se han de estar preguntando y nosotros que sería cuestión de que lo pruebes pero por ejemplo en su caso lo que yo haría inmediatamente después de terminar el método del bowl sería sellar con unas gotitas de algún aceite trank 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 después de esto ya quitamos el exceso de agua con la toalla de microfibra o la camiseta de algodón y lo deja secar al aire libre o puede ser una parte con difusor otra parte con aire libre me gustó mucho este método mucho 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 te deja el cabello hidratado te digo diluyes el producto no te queda con peso súper recomendable con este método olvídate de la sensación de pesadez de opaco de saturación de producto o sea está increíble de nuevo muchísimas gracias Huguet por la recomendación aprobado aprobadísimo estrenado con ustedes aprobado con ustedes de todo corazón como siempre espero que este video te funcione espero que te haga la vida curly mucho más fácil espero que tus rizos lleguen a su máximo potencial nivel que te digan que esos rizos son falsos o que te los hiciste con tenaza o incluso que traes peluca te voy a dejar mi corazón como siempre te voy a dejar muchos pero muchos pero muchos muchos pero muchos besos si te gustó este video no olvides suscribirte si es que no estás suscrito darle click a la campanita de notificaciones compartírselo a las personas curly que conozcas para que sean igual de felices que tú y yo por favor por favor no se te vaya a olvidar que te quiero mucho porque para mí es bien importante que no se te olvide aquí te voy a dejar mi instagram porque ahí también subo muchísima información curly y no curly recetas de mi vida de todo un poco estoy haciendo ejercicios todos los días live contigo en las mañanas ya no he subido por aquí por youtube pero todos los días hago ejercicio con ustedes a través de instagram tempranito en la mañana hago lives los estoy haciendo a las 8 y media de la mañana pero poco a poco los voy a ir haciendo más temprano para que podamos aprovechar mejor el día te voy a dejar mis tiktoks ahí subo de todo mini tutoriales que te van a mira encantarte lo prometo nos vemos en el próximo video bye bye